El actor Lalo Garza como muchos saben, ya sea para bien o para mal, se ha ganado la confianza de los dueños de distribución del anime Dragon Ball Super, para que se encargue de la dirección del doblaje. Muchos tienen cierto rencor hacia este sujeto, mientras que hay fans que no están de acuerdo con el trabajo que realiza, pero bueno, mi intención ahora no es defender a Lalo Garza, sino más bien, hablar un poco acerca de lo que dijo hace poco en un último vídeo que subió a su canal de Youtube, sobre el doblaje de Dragon Ball Super, precisamente lo que viene a ser el torneo de poder, el cual aún está a la espera de que se emita. Una cosa si les digo antes de iniciar, yo en sí, no soy fanático de Eduardo Garza, pienso que como actor y director hay una enorme diferencia en su profesionalismo, aunque en sí, el no hace doblajes malos. Si muchos de ustedes no gustan de lo que realiza en Dragon Ball Super, está muy bien, ya que cada quien tiene una opinión diferente al resto, y si aún así quieren seguir viendo el doblaje del anime, creo que está más que perfecto, porque al fin de cuentas, existen usuarios que por más que no les agrade el trabajo de Garza, mantienen su postura en el respeto, y eso es lo que me agrada de muchos de ustedes. Así que recuerda, el hecho de que haya gente que critique el doblaje de Dragon Ball Super, no nos da el derecho a obligarlos de que no vean el anime, porque en tintes generales, ellos hacen su propia vida. No voy a hacer un copia y pega de lo que dice Lalo Garza, porque es muy poco, pero sí daré una breve opinión de lo que trata de hacernos entender. El torneo de la fuerza, que es como se lo va a conocer, estará plagado de buenos actores, al menos eso nos da a entender el actor y director, y con toda sinceridad, espero que así sea, ya que por más que a muchos no les guste el trabajo de Lalo, con Goku y varios personajes conocidos, al menos debemos admitir que con los nuevos personajes, ha hecho un trabajo destacado hasta cierto punto, y quizás esa sea una de las razones por la cual muchos críticos le dieron una oportunidad hasta el final de la Dragon Ball Super en español y latino. Dime a qué otro lugar irás por ayuda, al pasado o al futuro, y continuarás rebelándote en contra de la justicia de los dioses, ¡Todo por culpa de lo débiles que son! Actualmente se le puede dar un poco la razón al director en que el doblaje puede estar lleno de estrellas, ya que con lo poco que sabemos, especialmente con el universo 11, sabemos que el doblaje del torneo no puede ser para nada malo, especialmente con los antagonistas principales, o los que generan un mayor impacto. Muchas escenas sin duda algunas son difíciles de lograr, pero estoy seguro que muchas de ellas pueden llegar a ser entretenidas, ya que cada saga llega a tener su punto fuerte. Porque si tenemos que admitir que no todo es malo, porque si llegara a ser ese el caso, el doblaje hace rato se hubiera cancelado. Puede ser que no lo parezca, pero a mi también me desagradan algunas cosas del doblaje latino, no solo en Dragon Ball Super, pero prefiero no sacar a relucirlas tanto, por el simple hecho de que no les doy tanta importancia, ya que por lo general, el mal doblaje existe, solo que no todos lo aceptan. Y el problema de despreciar un poco el trabajo de Lalo, puede deberse también a que Dragon Ball, no es un anime nuevo si hablamos en un balance general, en su momento ya tuvo un doblaje, de varios otros directores, y para los fans que normalmente siempre tienen la última palabra, existe uno bueno, otro regular, y otro muy lamentable, pero esa calificación depende más de lo que te guste a ti. En fin, si en un caso no le tienes tantas esperanzas al doblaje de Goku y sus amigos, al menos se los puedes tener a los nuevos personajes que de seguro tendrán voces espectaculares, porque incluso se dice que personajes que hablan muy poco, tendrán voces de actores que valen la pena escuchar, en especial uno que te voy a mostrar a continuación, aunque no se sabe cual será su personaje, pero creo que eso es de esperarse. No sé qué tan bueno puede ser para ti el doblaje de Dragon Ball Super para cuando termine el torneo de poder, dependiendo también cuando se estrene, pero la verdad es que yo prefiero disfrutarlo a mi manera, y ya sea que te guste o no, compartiré mis opiniones personales con ustedes con todo lo que me gusta y no me gusta, aunque en esta ocasión intentaré ser un poco más razonable y especifico en las opiniones. Pero eso también depende del tiempo que llegue a tener libre, pero eso no entra en contexto de este vídeo, ya que no a todos les interesa la historia de mi miserable vida. Aunque una cosa que debo agregar, es que Lalo habla de dos actores en el vídeo, uno de ellos es Humberto Vélez, y el otro es Francisco Colmenero, y al parecer ambos actores estarán dentro del doblaje del torneo de la fuerza, no sé cómo tú tomes esta noticia, pero a mí me gusta muchísimo. Y bueno, ya para finalizar, recuerda que si tienes alguna opinión más que compartir sobre este tema, me la podrás decir en la caja de comentarios. Y si no son muchas las molestías, me gustaría que lo compartas con tus amigos. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.